Doctor Gustavo Pimiendo y Karen González en mi Santa Marta Quisiera devolverme en el pasado y arrancarle minutos a las horas Para escribir contigo de la mano la página más linda de la historia Quisiera eternizar esos momentos llenos de encantos cuando me besabas Como borrarte de mi pensamiento Si un día viví contigo un cuento de hadas Fueron tantas veces que me equivoqué Yo solo te pido no guardes el trincón Me siento culpable porque te fallé Como pude lastimar tu corazón Me siento culpable porque te fallé Como pude lastimar tu corazón No mi amor no me vayas a olvidar No por Dios denme un poquito de fe Sin rencor dame otra oportunidad Que al final tú lo vas a comprender Fueron tantas veces que me equivoqué Yo solo te pido no guardes el trincón Me siento culpable porque te fallé Como pude lastimar tu corazón Gustavo Aroca Tajil Un alcalde con porvenir en Chirigualá Para Samuel Miguel y Catrina Diez Morales Y mi amiguita Mariana Morón Sánchez Álvaro y Gloria David Un amor eterno Regálame un minuto de tu tiempo Que yo te cuidaré como una rosa Ya no lo dudes más romper silencio Porque soy solo tuyo niña hermosa Keiner Alfonso Escobar Yo quiero caminar sobre las playas De arenas blancas que adornen tu vida Con este amor inmenso que hay en mi alma Voy a cicatrizarte las heridas Y fueron tantas veces que me equivoqué Yo solo te pido no guardes el rencor Me siento culpable porque te fallé Como pude lastimar tu corazón No, mi amor, no me vayas a olvidar No, por Dios, denme un poquito de fe Sin rencor Sin rencor Sin rencor Dame otra oportunidad Que al final Tú lo vas a comprender Fueron tantas veces que me equivoqué Yo solo te pido no guardes el rencor Me siento culpable porque te fallé Como pude lastimar tu corazón Fueron tantas veces que me equivoqué Fueron tantas veces que me equivoqué